de la OMP a Piero Corbeto Salinas, se solicita la revisión completa de actas electorales presidenciales y congresales a nivel nacional del proceso del 11 de abril presente, las cuales deben realizarse en presencia de nuestros personeros legales, titular y alterno, además de nuestros personeros técnicos, titular y alterno, en las oficinas jurisdiccionales de la OMP a nivel nacional, pide el partido Renovación Popular solicitando en las mismas la presencia del defensor del pueblo en dichas oficinas, quien permitirá transparentar el proceso de revisión de actas electorales, una revisión que se debe realizar en salvaguarda de la decisión popular del pueblo peruano y el voto hacia nuestros candidatos a cargos ejecutivos y legislativos, la no atención de la presente solicitud conlleva a no reconocer el proceso electoral a nivel nacional del 2021 y consecuentemente nos veremos obligados a realizar las respectivas denuncias penales, piden la revisión completa a nivel nacional de las actas.